... Queridos amigos, tenemos este mediodía un buen amigo, un hombre que ha recorrido la meca y la seca, joven, pintón, que ha tenido sus tropezones, quien no, y que está aquí para la conversa, para sincerarse, para confesarse, en este cara a cara más extenso. Va a sacarse una buena, y la última fotografía, 2011, Juan Cristóbal Foxley en esta conversación. Amigo mío, te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Viviste sin el perro, porque la última vez que conversamos... Está embargado, está embargado. Oye, qué raza es tu perro, un tremendo perro. Charpey, Charpey. Se soltó aquí en el hotel, ni les digo la pelotera. Se comió la salchicha, dejó la... Quiero la embarrada, el dandy de Nueva York. ¿Quién te puso el dandy en Nueva York? Hace tiempo que estaban con eso del dandy. Sí, el dandy me lo pusieron en Nueva York. En Nueva York. Sí, mis amigos, porque primero me llamaban el conde, igual que a Gabriel Valdés. ¿Ya? Después me llamaban el dandy, que es una categoría como británica. Claro. Porque es más de la ropa, es más de uso y modales. Sí. Y nada, pues así quedé pegado con el dandy. El dandy. El lund me lo puso en Chile. Las últimas noticias, nada menos. Sí, claro. Su feroz portail. Pero también mis amigos, para reírse, me decían el Bambi. Entonces ya... El Bambi. El Bambi. Ya imaginaba con la memoria. Sí, ya lo escucho ya. Ahí ya la cortamos. Oye, ¿viste el malcimonio de Kate Middleton, me imagino, por televisión? Que se yo, tuviste la oportunidad de seguir un poco la boda real, esos acontecimientos terribles. Sí, yo la encuentro bonita, fíjate. William tiene un espíritu de la diana, republicano, y de que a él lo van a dejar vivir sin el acoso de los paparazzi los dos primeros años. Después hay que entender también que tanto Prince William y la reina son los dos únicos que valen realmente la pena dentro de la monarquía. ¿Tú crees que Carlos no existe? No, no va a ser rey, yo creo, humildemente. No quiero que me vayan después a... No, no, no. Fox, imagínate mi apellido. ¿Cómo voy a estar opinando contra él, el futuro rey? Pero tú crees que va a pasar. Yo creo que va a pasar, porque realmente, mira, te explico una cosa. En fondos que produce la realeza por turismo, porque el hecho de ir a mirar a la reina y la estampita, son 100 millones de libras. Y el gasto que se produce en sueldo, entre todos incluidos, el William, todo, 45. 45. Quedan 45, 55 de ganancia. Claro, no, es un negocio feroz. Y ahora, después de la boda, fueron 75% de aprobación a la reina. La reina es una mujer muy esforzada, se levanta a las 7 de la mañana, tiene 83 años, 84 años, y sigue siendo proactiva, austera, avara. O sea, también es avara, así digo, oye, perdón la peluquería. Entonces, lo que pasa es que yo soy escocés, y los escocés no le tienen buena a los ingleses. Lo tengo más que claro. Entonces, pero no, a mí me gustó mucho la pipa, la hermana, la chica. Bien, ¿ah? Estaba bueno. Que llevaba la cola del vestido ahí. Todo el rating. Todo el rating. Sí, todo el rating. Y ha tenido su historia con esto, la famosa pipa Milton. Pero todos los ingleses que han estado en Ibiza o que han estado recorriendo el mundo, hay una cultura en estos países como en Europa, como en Inglaterra, o en Francia, o en otros países que se toman un año sabático, que se lo toman la mitad de joda y la mitad de hacer organizaciones caritativas. El príncipe William estuvo acá, ella, la Kate Middleton, también estuvo acá por la operación Raleigh. Exactamente. No me acuerdo dónde era, en el sur. Sí. Pero, pero de, la mitad es joda, y esa mitad es joda, son jodas con mucha cerveza. Entonces, hay fotos entre amigas que se sacan en tople y cosas. No, ahí se descuadran. ¿Cómo iba a saber la otra pobrecita que iba a ser reina? Nunca jamás. O que nada, de ella era ahí, imagínate que, nada. Ojalá, ojalá la Kate Middleton tenga un buen pasar y no se la coman los reglamentos, el protocolo, la corona, los paparazzi. Lo más complicado son los paparazzi, lo más complicado. Es que Diana era considerada una persona con desorden del estado de ánimo. Y la corona británica la consideraba un bien dañado. Claro. La definían como un damage good. Es verdad. Damage good. Entonces, había que dejar a la loquita suelta por acá. Sí. A mí me han comentado un poco lo que tú estás diciendo, que Diana tenía días muy cerca de la prensa y del mundo, y muy sociable, y días muy lejanas, muy difíciles, muy polares, y que por eso tuvo una relación tan particular con el resto del mundo. No, y tuvo relación con el gallo de los caballos, y se puso a chifiar, perdona que estamos hablando en horas más de las... Ah, no, perdón. Estamos a las 12 de 10 minutos, pero bueno. Y tomando agüita, pero se puso a galopar con el caballo y con el jinete. Y con el jinete del caballo. Entonces, que le enseñaba las clases. Claro. Pero bueno. Bueno. Vuelta de la vida. Vuelta de la vida. Oye, Juan, que estaba al día de propósito de vueltas de la vida. Bueno, de repente desapareciste del mapa. Sí. Un poco la prensa y lo que tenemos aprecio y respeto, cariño, qué sé yo. Un poco lo que pasa con Juan Cristóbal. Estuviste indoors, estuviste puertas adentro, estuviste en una situación reservada un buen tiempo. Digamos las cosas de Franco, si no hay ningún problema en la vida. Estuve en una clínica psiquiátrica, en la clínica del cárcel. ¿Por qué tomaste esa decisión? No, no la tomé yo. Te cuento el episodio descriptivo de esto. Mi familia toma la decisión de internarme. Y esto pasó porque yo iba a donde estaba Benjamín Vicuña y me dediqué, saqué 800 mil pesos de un crédito bancario y me dediqué a darlo el día antes de la Teletón para que me escogieran rostro en tercera fila o en carta fila. Me pusieran como rostro de algo. Yo quería apreciación, una cosa loca que uno tiene. Quería cariño. Y cuando estás cesante mucho tiempo, es que Pelotón fue un reventón de amor. Y después estar cesante tanto tiempo y estar fuera del circuito de los ratings y de la apreciación popular. Y hice primero el episodio en el Canal 7 de alegar que la quenita ganaba 22 sueldos de lo que ganaba un minero. Y era una verdad, pero no se podía decir de esa forma. Uno tenía que ir al departamento de partes, archivos y partes, vestidos. Aquí está el sueldo de la planilla del minero, aquí está la quenita. Está ganando 22 veces. Autografiado por el notario y no por la fiebre de baile, por otro notario, pues si no te cagas. Bueno, eso fue una. Y entonces fui y me internaron en la clínica del Carmen. Que es muy reconocida, muy conocida, una cosa muy profesional. Sí, no, a mí me da mucha pena, pues son de una bronjita. Y yo bajé a las profundidades de mi ser. Fueron 64 días en los cuales tú llegas a tu alma, sientes la vacuidad. La vacuidad es un concepto que, además del estómago vacío, porque da unas comidas bastante, no muy buenas. Trivianita. Sí. Pero sanita. No, 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 no somos optimistas. Y cuando es, oye, si estoy... Me dan más vueltas las comidas. Sí, malas, malas. Bueno, pero ¿qué le podéis pedir? Malas. Sí, pero ¿te hace bien un poco? No, sí, el estar tranquilito, salir de circulación, sacar las luces, el tomar el principio, la realidad. Obvio. Yo no tomo alcohol hace dos años, porque yo mismo me lo autoproscribí, porque el alcohol 20 años en mi vida me ha causado los mayores... He chocado no sé cuántos autos en todas partes del mundo, he perdido trabajo, como te conté la otra vez. Y entonces, en esta clínica, yo tenía clínica, terapia del sueño, que es lo mismo que le están haciendo a Miguel, mi amigo, le mando un saludo. Esto no creo que sea para ocho días, yo creo que va a ser para 60 días. Y de eso se trata, Juan Cristóbal, porque finalmente una sanación tiene su tiempo, toma su tiempo. Sí, pero la verdad, que no se lo desea a nadie, el estar solo, hacerse pipí, tener que dormir con dos enfermeras al lado, porque los remedios son nueve remedios muy fuertes. ¿Y qué remedios son, Juan Cristóbal? ¿Remedios? Mucha gente no sabe, supone. Bueno, el litio, que es lo común para los bipolares. Sí, sí. Tú tienes que entender que el cerebro funciona con sales y con electricidad. Ya te conté que Einstein, Van Gogh y varios tuvieron que nivelarse, pero en el siglo pasado no existían este tipo, el litio existía. Pero no había un estudio profundo de eso. Y si a eso le pones otras cosas, enfermedades venéreas, como la sífilis, en esas personas, yo no, por suerte. Se producían cuadros de excentricidad, de manía. De locura. De locura, claro. Yo lo llamo fino, como, ¿cómo nos ofendamos a los próceres? No, claro. Para que un poco nuestros amigos de todo Chile entiendan. Van Gogh, menos mal que estaba loco, porque mira lo que pintó. Sí. Si tuviera estado cuerdo, hubiera sido... No, no llega. No, oficinista del banco, no voy a decir el nombre, pero... De pobres de los bancos. El sucursal del banco, no sé cuál. Oye, pero es importante, y habla muy bien de ti, Juan Cristóbal, que tú puedas comentar con mucha tranquilidad, y con mucha transparencia, un poco tu vivencia, porque yo creo que hay muchas personas que no saben que existe la ayuda, que existe la posibilidad de sanarse, de mejorar. No se da cuenta, porque los episodios son, no es uno, son siete o ocho. Yo empecé con la Teletón, antes la Quinita, después una atravesada de auto en que me puse a alegar con no sé quién, pero nunca nada violento. Sí, pero yo siempre te veía, Nestoril, con las condes por ahí. Siempre con el perro. Una cosa medio excéntrica. Como decía la de Chile, mira, no sean fome, vio la vida diferente. Como un reclam. Muy temprano en la mañana, Jorge. Como un reclam de Coca-Cola. ¿Qué tiene que ver un perro manejando? Porque yo me bajaba en el líder a comprar cualquier cosa rica, y el perro se subía al manubrio y ponía las patas así, y no lo movía a nadie. Muchas veces lo vi en la mañana, Juan. Y había gente sacándole fotos con los celulares, y pensaban que era la performance del líder. Claro. Y nadie me pagaba a mí los royalties de eso, pero bueno. Si yo siempre te veía, y de repente te dejé de ver, ahí en Estoril, con las condes, comprando jugos en la mañana temprano, muy duchadito, muy bien arregladito, y el perro, y todo descapotable. Ah, y quiero hacer una, pedir muchas penas, con muchas penas. Muchas veces me estacioné, indebidamente, también te lo confesé con rabia la otra vez, que me había estacionado donde los discapacitaban. Desde que me vine a tu lugar, nunca más me estacioné, entendí el concepto de discapacitado, porque mi mamá está comenzando a ser una discapacitada. Por problemas de la espalda. De la espalda que está mal a veras. Y ella, yo la acompañé al Yumba, al líder, a donde va ella, y ella se estaciona, y si a alguien le taponea eso, yo bajo y le pego. Ojalá no ocurra. No. Oye, pero cuéntanos de estos dos meses serios, profundos, en la clínica. ¿Tú hacías ejercicio, ejercicio físico, medicamentos? Oye, si no está bien, no, estás miti-miti, esperando que te dejen ver la una hora de televisión, porque no te dejan ver más. Ya. Esperando que algún loco le baje la etapa de sanidad mental que te pueda conversar. Si yo no quería hablarle a nadie, yo me confesaba cinco veces con las monjitas, porque eran las únicas normales. Claro, claro. Yo no quería, porque yo... Pobre monjita, pucha, me hayas confesiones. Uy, empezaba en el año 73, imagínate los pecados que tenía. Pero te sirvió. ¿Pudiste dormir, comiste sanito, los medicamentos adecuados? No, los medicamentos, lo principal. Eso es lo principal. Sí, eso es lo principal. Y el psiquiatra que tengo cada 15 días, que, como Jaime Celedón, que tiene 40 años de psiquiatra en la televisión, lo hace regio, y nadie lo cuestiona, porque en un país civilizado, ir al psiquiatra es de sanidad. Porque son problemas de sales, o, ¿me entiendes?, tu electricidad, o problemas de disfuncionalidad, las relaciones que tenés que arreglarlas. Lógico. Pero nada más que eso. Lógico. ¿Cuántos años tienes tú, Juan Cristóbal? Yo ya te dije, una vez que tenía 12 mentalmente, no, tengo, quiero un Peter Pan, no, tengo 42. ¿42? Sí. 42. ¿Y quieres vivir, quieres salir adelante, quieres, qué quieres ahora, después de este periodo de dos meses, estar más tranquilo? Por fin me resulte, primero quiero enamorarme con una mujer linda, que me dé una vida normal como la de mi hermano, que tiene cuatro niños lindos, o mi hermana, que tiene su niñita preciosa en Perú, o también, eso es lo primero, pero después quiero tener un trabajo con gente entretenida, una agencia de publicidad, algo comunicacional. Te encanta. Sí, también me gusta la literatura. Estar trabajando con gente que estudia Bolaño, el papiro que hay de Bolaño, la tercera saca muy buenas cosas. Yo estoy fanático de la tercera, porque está sacando... La tercera de domingo está fenomenal. Está sacando muy buenas cosas culturales. Sí, muy buenas. Así que... Juan Cristóbal, partamos por el comienzo. Tú has tenido Polola, novia, mujeres en una relación de amor intenso, prolongado en el tiempo. ¿Por qué no tienes tu chiquilla? ¿Por qué no la has tenido? Yo te conté que con la pinta que tengo yo me siento que debería tener. Yo, oye, no voy a ser humilde, yo no voy a ser humilde. Y el currículum también. Lo que me falta es patrimonio. Sin patrimonio no hay matrimonio. Pero no es así. Sí, pero la enfermedad que yo tengo es muy difícil y es muy intenso. Yo al principio, ahora estoy tranquilo y capto toda la vida y ya viví siete vidas. Después de la clínica de todos los países y toda la cuestión ya estoy agotado conmigo mismo. Quiero vivir ahora como un niño, nacer de nuevo. Juan Cristóbal, vamos a ir a una pausa. Estamos en el Caracara, estamos en Red Televisión. Cuando Caracara continúe. Y no quiero meterme con locos más. O sea, yo prefiero lo más sanito posible, certificado, garantía de que venís sanito.